A ver usted, ¿cuántos años tiene de casada con mi papá? ¿Cuántos años? Con los años que ya pasamos casi como los de 40 años. 70 años casado. ¿Usted cuando se casó con él le dijo que iba a estar a mejor ni a la mala? Así, lo tengo completo. Entonces, hay que ver en pensar la gente, buscarse una buena mujer siempre, que esté en la enfermedad. Mi madre que tiene días con mi papá, ella la puse en tratamiento también a ella para que no se me enferme, ¿verdad? Pero, mi viejano, ahí está dormícito, estamos esperando que se recupere, que está mi hermano, también. Estamos esperando que se recupere mi papá, que se despierte, porque ya me lo voy a llevar, ya me lo dieron de alta, ahorita, gracias a Dios. Aquí hemos andado, echándole ganas, que no le falta nada. Cuídese mucho, porque esta enfermedad está muy fe, pero... Gracias a Dios y gracias a su oración, mi papá está mejor, ¿verdad? Me lo voy a llevar a la cárcel, le voy a... Vamos a hacer remedios caseros, le vamos a poner al auxilio ahí. Y yo creo que cuando se vuelve a ser querido, tú no vas a pagarte si... No seas de la enfermedad que sea, tú vas a actuar por instinto, cuando sabes que quieren mucho a las personas, sin importarte nada. Eso es lo que yo hice con mi papá, gracias a Dios, aquí lo tenemos, y vamos a seguir echando danos. Aquí está mi madre también, entonces... Estuvieron conmigo en la cárcel, porque ahí están, y aquí estamos. Puro pa'lante, puro pa'lante.